Este expediente, señores, yo pensé que íbamos a tener tiempo de desglosarlo súper así como no lo planifique, pero no. Vamos a entonces a la siguiente parte, vamos a retornar de una vez para sacar mayor provecho. Y es, nos quedamos ahí donde ellos hacían la publicidad. Dice el Ministerio Público, como se observa en la publicidad referida previamente, motivaban a que las personas llevaran un acompañante, esto con el objetivo final de poder ir agrandando la cartera de las víctimas. Eso fue un pasadía que ellos hicieron para diciembre. Entonces, el sistema se mantuvo rentable para la estructura a pesar de que estos iban sacando y gastando el dinero adquiriendo distintas propiedades, como la siguiente. Vamos a la página siguiente, ahí el Ministerio Público describe las propiedades. Un inmueble en Higüey, que es del señor Rafael. Un inmueble, también otro inmueble en Higüey y todo esto. Pero vamos a la fotografía, que esos son bienes muebles, es decir, casa o apartamento. Sigamos bajando, ahí hay un total de 10 inmuebles que el Ministerio Público hace referencia. Y dice, la construcción de un costoso inmueble en inglés, en Higüey, donde instalaron The Inversal Whitney Academy, que ese fue el que ustedes también vieron hace poco, que tenía un costo aproximado de 60 millones de pesos. Ellos construyeron un edificio a esos niveles. Dice que los imputados Rafael Martínez y Eridania García Veloc adquirieron a nombre de Inmobiliaria Luz del Ángel, que poseen socias o prestadoras a Lucía, también adquirieron otros factores. Hay varios inmuebles enumerados aquí, que son vehículos y autos, pero en las que estábamos viendo en pantalla, podemos retornar a ella, que es el auto rojo, que veíamos en pantalla hace un momento, dice, automóvil marca Mancerati. Eso es aparte del edificio de 60 millones de pesos que ellos construyeron, y los demás bienes que también compraron, es decir, apartamentos, y que el Ministerio Público lo menciona más adelante. Que no les voy a relatar los nombres, pero sí que son varios bienes muebles, en el caso de apartamentos y la compra de terrenos. Entonces, está este vehículo, que es un Mancerati, color rojo, 2019, que ustedes lo están viendo en pantalla. Este vehículo de lujo, comprado a nombre de esa empresa, tuvo un pago inicial de 2 millones de pesos. Cálcule usted. Compraron terreno y vehículo, pero el Ministerio Público dice que ellos se comprometieron a pagar con un monto fijo de 10 millones de dólares al mes. Pero aparte de eso, ellos dicen que hicieron un pago de 500 mil pesos el 3 de marzo, y luego de 900 mil pesos desde la Asociación Popular. Seguimos viendo. Eso es con relación a ese Mancerati. Hay otro vehículo de lujo que dice que es una Toyota modelo Ford Runel del 2016, con un monto inicial que en el mercado cuesta 35 mil dólares, que es la parte que el Ministerio Público hace referencia. También compraron un vehículo marca Ford, modelo Mustang, con un precio en el mercado de 21 mil 500 dólares. Luego están esas cuatro motocicletas que el Ministerio Público también dice que ellos compraron, que van con precios que van desde 7 mil dólares hasta 15 mil dólares en el mercado. Eso con el dinero de los inversores. Ahí está en la fotografía. Compraron otras tres motocicletas de esa marca Gas Gas, que el precio está en 15 mil dólares en el mercado. Siguieron comprando. Ahí vienen más motocicletas. Ahí está esta camioneta que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a seguir viendo porque son varios inmuebles. También compraron una casa en Padre de las Casas. Dice el Ministerio Público que luego de haber adquirido un inmueble donde evidentemente había una humilde mejora, procedieron a realizar una construcción lujosa. Ellos compraron un inmueble en Padre de las Casas, que es con un costo de 3 millones de pesos, lo compraron en Padre de las Casas. Y luego entonces le hicieron la siguiente mejora, que ustedes están viendo en pantalla. Con piscina, con esas áreas que están viendo que el Ministerio Público le presenta. Y así sucesivamente hay más vehículos. Podemos seguir bajando. O sea, que con los recursos que la gente invirtió en esa compañía, ellos siguieron comprando. Hay una Lexus que también está. Hay una Honda CR-B, una Toyota, una Rafford, no una CR-B, una Rafford. También hay otro Toyota. Es decir, hay un montón. Pueden seguir bajando, señor director. Pensé que estaban bajando conmigo en las imágenes. Pueden seguir pasando las imágenes. Pueden seguir pasándolas en lo que la gente la va viendo. Sigan pasando, que hay muchos vehículos. En total, mientras van pasando las imágenes de los vehículos, dice el Ministerio Público que esa empresa, en el tiempo en que estuvo operando, captó una cantidad de recursos en el sistema financiero. Dice, como se puede observar en el cuadro, la empresa, pueden seguir pasando, que hay más imágenes de vehículos, mientras voy leyendo. Las empresas que el Ministerio Público mencionó previamente, han ingresado la cantidad de 3,342,754,999 pesos y 8,446,841 pesos entre esas empresas en ese tiempo que estaban captando recursos y que sacaron al mismo tiempo prácticamente la misma cantidad. Es decir, el dinero que entraba a través del sistema financiero, que a través de las cuentas que ellos crearon para esas empresas, también esa misma cantidad de dinero ellos sacaron. Eso es, a modo de resumen, lo que ellos hicieron. Con la cantidad de dinero que la gente invirtió en esas empresas y que vuelvo y les reitero, como dice el Ministerio Público, es parte del proceso de intermediación financiera, que en este caso tiene más de 200 querellantes. En este caso hablamos de un punto total de 247 querellantes y que ellos movieron más de 3,000 millones de pesos en el sistema con toda esta estafa que hicieron. Mañana, entonces, voy a darle la otra parte de cuando empieza a colapsar y es cuando la gente comienza a presentar las denuncias ante el Ministerio Público. Por hoy no puedo decirle más, pero esto forma parte de lo que el Ministerio Público ha denominado Operación Gaviota y que es un sistema Ponzi que ha sido más grande que el de mantequilla, pero mil veces más grande, señores. Hablamos mañana y en la próxima entrega del programa.